Cuando yo te conocí, sufría con tu indiferencia Como si nunca existiera la ley de la recompensa Pa' que me hiciera feliz, si me pongo a meditar Las horas se van pasando, como tormenta de nubes Que el viento se va llevando, sin tener meta final Tu recuerdo vive en mí, dentro de mi corazón Mi rosa albita, como clavel y jazmín De un aroma encantador, son tus caricias Para yo vivir feliz, lleno de satisfacción Toda la vida A veces escucho esos cantos lastimeros Así te comparo con un mar de sentimientos Poncho y Emiliano, mis amigos parranderos Son fieles testigos de expresarte lo que siento Existen en la vida motivos de gran nostalgia Y de sentimientos cuando no es sentimental Cuando un ser humano se enamora con el alma Son cosas, compadre, que jamás se olvidarán Así como el chupa flor De rama en rama en rama daría El néctar de tus aromas Lo tiene en tus labios rojos Y en ellos me quedaría Yo me pongo a recordar Los besos y tus caricias La ternura en ti yo encuentro Te quiero, por eso sufro De sentimiento moral Junto a las playas del mar Quimándonos con el sol Conviviríamos Con tu ser encantador Para poderte pintar Pintor sería Y así poder dibujar Con el pincel del amor La novia mía Vivo convencido con el pasar de dos días Que solo en ti encuentro el amor que me hace falta Si tus sentimientos son de una buena muchacha Mi noble cariño también te lo merecías Si algún día te canto solo al pie de tu ventana Una serenata con todo mi corazón Creo no alcance el tiempo para poder terminarla Porque emocionado lloraría hasta mi acordeón Porque es que lloras y sufres Porque yo soy muy sentimental Álvaro Cava Hermano mío Uy AN